Cada día en todo el mundo, más de mil mujeres mueren dando a luz o por causas relacionadas con el embarazo. En América Latina, la razón promedio de mortalidad materna es de 85 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. Sin embargo, detrás de estas cifras se esconde una historia de inequidad cultural. En algunas comunidades indígenas de Bolivia, por ejemplo, el número de muertes maternas asciende al doble, rebasando hasta en 30 veces la razón de mortalidad materna de Canadá. Pero al mismo tiempo, una profunda transformación está en marcha y en los últimos años, los gobiernos de América Latina se han comprometido con las necesidades y los derechos de las poblaciones indígenas, especialmente en cuanto a la atención a la salud. Hoy, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, con el financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, trabaja con organizaciones aliadas y socios estratégicos asistiendo a los gobiernos de Bolivia, Ecuador, Guatemala, Honduras y Perú para mejorar la eficacia y la calidad de los servicios de salud reproductiva en sus comunidades indígenas. En la ciudad de Otavalo, en el norte de Ecuador, el Ministerio de la Salud está dando pasos para integrar en un diálogo de saberes las prácticas tradicionales de los indígenas con la medicina occidental, promoviendo un enfoque intercultural que sea sensible a las costumbres locales y responda a las necesidades de las mujeres. En el Hospital de San Luis de Otavalo, un nuevo programa ofrece a las gestantes la opción de elegir entre dos modalidades distintas para la atención del parto. El parto horizontal, que es la posición utilizada actualmente en los servicios de salud, o el parto vertical, practicado por las mujeres indígenas durante siglos en una sala de parto adaptada para la atención en posición vertical. Dentro de aquí de la institución llevamos un proyecto desde hace aproximadamente unos tres años, el proyecto para el parto en posición vertical, que viene exclusivamente de bajo un estudio para la mujer indígena, pero no necesariamente que eso se ha enfocado a la atención exclusiva de la mujer indígena, sino en forma general para toda la mujer que quiera acceder a este nuevo servicio. Los esfuerzos por atender a la mujer indígena con una atención culturalmente sensible van más allá de la adecuación de los servicios que reciben en el hospital, pues muchas mujeres indígenas en América Latina aún prefieren dar a luz en casa. Por ello, en las afueras de Otavalo, la partera Margarita Morales visita a las mujeres en sus casas, brindando atención pre- y postnatal y ayudando a garantizar la salud y el bienestar de las madres y sus hijos e hijas. Aunque los proyectos de salud intercultural para atender el embarazo y el parto, como los de Ecuador, están teniendo un impacto positivo en la salud de las mujeres nativas locales. En otras comunidades indígenas en la región, las mujeres aún necesitan mejor acceso a la atención de la salud reproductiva. A pesar de los avances, miles de mujeres en América Latina y el Caribe siguen sin recibir asistencia profesional durante el parto, especialmente en las comunidades indígenas. En Guatemala, por ejemplo, se presentan disparidades importantes. Solo el 19.1% de las mujeres indígenas cuentan con el acceso al parto institucional, comparado con el 57% de las mujeres no indígenas. Es precisamente a causa de estos retos que el Fondo de Población de Naciones Unidas y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo apoyan a los gobiernos y a la sociedad civil en el desarrollo de servicios de salud reproductiva e intercultural en América Latina y mantienen un fuerte enfoque sobre el empoderamiento de las organizaciones de mujeres para que sus voces y demandas sean realmente escuchadas y sus derechos respetados. Para nosotros el principal aporte es haber tenido la oportunidad de profundizar el significado de lo que son los derechos sexuales y reproductivos y al mismo tiempo hacer conciencia de cómo las propias actoras debemos contribuir a que la muerte materna sea menos en el mundo. Y en el caso nuestro en América Latina. Esa es la gran oportunidad que estamos teniendo en estos tres años con la alianza que hay entre UFPA y ALSID. Dentro del marco de esta iniciativa regional, la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Cisa, reafirma su apoyo promoviendo activamente una mejor salud reproductiva para las mujeres indígenas en todo el país. Felicidades hermanas por trabajar por las bases y creo que es importante de poder coordinar con nuestra Federación Departamental y la Confederación Nacional de Mujeres de Bolivia, Bartolina Cisa. En las oficinas de las Bartolinas en La Paz, recientemente se puso en funcionamiento un conjunto de instalaciones para la atención a la salud que brinda servicios a las mujeres indígenas locales. Con una atención obstétrica de calidad, incluyente y solidaria, se podrían salvar muchas vidas de mujeres que hoy mueren durante el embarazo y alrededor del nacimiento. La integración de las prácticas culturales beneficiosas con la medicina moderna está ayudando a las mujeres indígenas a contar con un mejor acceso a la atención reproductiva de calidad. Lograr la mayor disponibilidad de servicios culturalmente adecuados contribuirá en gran medida a mejorar la salud de mujeres embarazadas en toda América Latina, antes, durante y después de sus embarazos. Salud reproductiva intercultural para mujeres indígenas. Gracias por ver el video.